Pues yo creo que podemos pasar un poco a la siguiente noticia, ¿no, Adrián? Una buena, por lo menos. Una buena, una buena. ¿Sabéis quién es Alvise, no? Nos suena, nos suena de algo. Sí, Alvise Pérez, pues es, o fue, bueno, puedo decir que es, una de las figuras, una de las personalidades de la extrema derecha a nivel mediático más conocidas. Fue asesor de Toni Cantó cuando estaba en Valencia por Ciudadanos. Aquí, básicamente, durante muchísimo tiempo ha sido un agitador en redes sociales, un agitador político, defendiendo en general ideas de derecha y de extrema derecha. Se ha caracterizado siempre, por un lado, por su tono, yo diría que agresivo, bastante agresivo, bastante altanero, y también por defender bastantes bulos y noticias falsas. Es decir, mientras que para el espacio de la extrema derecha, o para ciertos espacios políticos era un referente, ¿no? Un poco menos que un antisistema luchando contra la corrupción. Luego, la realidad es que, o sea, no ha sido así. Muchas de las cosas que decían eran mentira, o directamente eran provocaciones. Por ejemplo, una cosa que hacía mucho Alvise Pérez era, no hacer fotos, sino, alguien le hacía llegar alguna foto de un político, yo qué sé, cenando con alguien. Yo qué sé, pues imagínate, pues un monedero, o sea, Joaquín Lo Monedero cenando con un periodista de la Sexta. Yo qué sé, cosas así, o Antonio Maestre en un bar durante la pandemia, ¿vale? Y utilizaba eso para, o sea, publicaba esas fotos citando a la persona como una manera de decir, ay, ¿y qué hacías tú aquí? Ay, ¿por qué estás cenando con este? Y era una práctica muy habitual suya, que además era como muy agresiva, en plan de, oye, ¿quién te ha pasado esta foto de yo comiendo? O de yo cenando, oye, ¿qué más te da? Luego es irónico porque luego a él le pillaron cenando o comiendo o almorzando con gente de Vox y no pasaba nada. Pascal y su equipo, sí. O sea, es increíble, ¿vale? En resumen, es un tío muy polémico y además, es que era bastante agresivo y bastante mentiroso. O sea, agresivo hablando, quiero decir, ¿eh? Eso que has comentado tú, Adrián, por ejemplo, esto de las fotos, se descubrió que eso era gente anónima, que se has enviado porque sí, y él se inventaba las cosas, ¿vale? Era en plan de, ah, te estamos vigilando o qué haces cenando en, me acuerdo en un sitio de, ¿qué haces cenando en uno de los lugares más caros de la ciudad? Y el sitio era, era normal. Bueno, de 20 o 30 euros el cubierto, que no es barato, pero vamos, él decía que era de 500 o de 100 euros o algo así, es una cosa súper loca, ¿no? Sí. Muy bulero, muy bulero. Pues bueno, ya ha puesto el contexto, por si no conocéis a este señor, uno de los bulos que él soltó, claro, durante la pandemia, este chico ganó bastante popularidad, con muchos altavoces de la extrema derecha, y se inventó el bulo de que Manuela Carmena, durante la pandemia, bueno, había como muchas, si os acordáis, durante la pandemia hubo mucha escasez de material sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, mascarilla, respiradores, protectores, EPIs, estaba a la orden del día, lo cual es normal, no solo en España, sino en muy buena parte del mundo. Pues al virse, se inventó en 2020, que Manuela Carmena tenía un respirador personal en su casa. Manuela Carmena, que fue alcaldesa de Madrid, por Madrid, perdón, por ahora Madrid. Vale, se inventó eso, y por supuesto, dando a entender que había tenido algún tipo de tráfico de influencias o de corruptela que le había permitido tener ese respirador en casa. Vale. Eso, además, se desmintió, ¿cómo enseguida? O sea, es como... Sí. De hecho, la publicación era algo así, la tenéis por aquí. ¿Sabéis qué exalcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa Vital Aire para evitar ir a un hospital público? Y evidentemente, pues, la va a entender que era Manuela Carmena. Que claro, Manuela Carmena enseguida desmintió que esto fuera así, y lo denunció. De hecho, publicó un tuit que decía, o en sus redes sociales, si lo considero una calumnia, ruego que me denuncie. Ignoro sus motivos para tergiversar. Basta de victimismo, basta de mentiras. Es decir, que a mí se pere, como que se reafirmó, ¿no? Después de que Carmena dijera que eso era mentira, él encima como que se reafirmó en la historia. Que esto lo hacía mucho, ¿eh? Quitándote alguna vez, así como que fue muy evidente, como lo de la prueba de COVID falsa de... A Salvador Illa. De Salvador Illa, que es como, vale. Que de hecho, ahí probablemente lo que pasó es que se la colaron y dijo, hostia, aquí ya no. En este caso, él como que se reafirmó. Pues bueno, finalmente, la denuncia, pues, fue a trámite. O sea, ha pasado como tres años. Pero bueno, finalmente ha ido a trámite y, pues, le ha tocado pagar 5.000 euros. Imagino que más las costas del juicio. Por el bulo, ¿no? De hecho, en el auto, la jueza que llevó a cabo el juicio, prochocó que la información en ningún momento fue contrastada y que posteriormente el propio Albise presumió en el litigio que fuese sentenciado a su favor un mes antes de quitarse la sentencia. O sea, que encima, mintió. Dijo, he ganado el juicio, tal, no sé qué. Y todavía no había tenido lugar, sinquiera. O sea, había tenido lugar el juicio, pero no la sentencia. Ahora, hablamos de una persona que tiene, pues, no sé, 200.000 seguidores tenía, le chaparon la cuenta, de hecho, le chaparon la cuenta de Twitter, que era su principal medio de difusión, precisamente por toda esta serie de cuestiones. Sí. Es que era, además, es que era como muy pesado. O sea, cuando, de hecho, cuando Albise Pérez cerraron la cuenta en Twitter, se notó un montón. O sea, Twitter como que descanso. Porque es que eran ataques continuos. Y claro, la gente respondiendo, interactuando. Eran ataques no físicos, insisto. Ataques a señalamientos. Y bueno, lo de Albise es que no viene de nuevas. De hecho, ha tenido, pues eso, bastantes problemas con la justicia. De hecho, con el tema de Luis Ábalos, eso fue condenado, tuvo una sentencia también por lo de Salvador Illa. Ana Pastor también, tuvo por lo de decir... Tiene un historial bastante largo de denuncias, precisamente por bulos, por mentiras, por difamaciones, por calumnias y por toda esta serie de delitos, ¿no? Bueno, ya ves tú, un tío que empezó siendo... Bueno, empezó en UPyD, si no recuerdo mal, luego acabó en Ciudadanos, y ha acabado siendo, vamos, una de las figuras más radicales y de la cenota derechista, básicamente. Y bueno, ya no tiene la misma repercusión que tenía antes, pero ahí sigue, ¿no? Y publicando fotos por ahí, y señalando, y ahí sigue con sus movidas. Efectivamente. La cuestión con Albise era la increíble influencia que llegó a tener, ¿no? El tema de cómo puede influir Twitter, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Tenía una cuenta con 200 o 300 mil personas, tenía ya, muchos de ellos bots, pero muchos de ellos reales, y tenía una influencia enorme, desde que le chaparon la cuenta por estas cosas, ¿no? Por mentir, por engañar, por difundir datos personales, que yo creo que fue una de las cosas claves, ¿no? Y acoso, que fue por la que la cerraron al final, ¿no? A mí lo que me sorprende, Adrián, es de dónde viene, ¿eh? Y es que te viene de U.P.I.D., pero es que luego fue asesor de Tony Cantó. Vaya, qué sorpresa. Y luego que al final lo echaron porque no coordinaba, porque claro, era muy radical, ¿no? Pero es que claro, tanto el Tony Cantó como el Girauta han acabado, y profesores han acabado saliendo, creando un think tank para luchar contra la izquierda, que trabajando para 7NNTV, que es el canal de Junque Vox y la Fundación Nacional Francisco Franco. Ahora van a estar los dos contratados en el ISET, en el Instituto de Sociología, Política y Economía de Marine Le Pen, en el que estaba para crear la guerra cultural contra la izquierda, ahí, ¿no? Estaba la gente que nos decían que eran, pues bueno, el centro, ¿no? Que venían a pactar con izquierdas y derechas y que venían aquí por la tecnocracia y por la libertad. Bueno, pues mira lo que están acabando todos. La misma Rosa Diez y tal, que esta gente, además no eran el puesto 25 de sus listas, eran que si el primero, que si el segundo, que si el tercero. Girauta estuvo rozando ser ministro. Es que, es que totalmente increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! "'Suscríbete al canal!' Gracias.